Me preguntas ahora por qué estoy tan callado, porque llegó el momento, el gran momento, la hora de los ojos y las dulces sonrisas, la noche, y esta noche cuánto amor por ti siento, contra tu pecho apriétame, necesito caricias, si tú supieras todo lo que en mí está subiendo de deseo, de ambición, de ternura y de bondad, mas tú no puedes saberlo, baja la cortina, mejor así estaremos, esta noche te amo mucho para hablarte de amor, apriétame en tu pecho, sobre tu pecho cuánta dulzura mi amor haya, y para acariciarte como ansío, como ansío que llegue el turno mío.